Amén. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. El Señor esté con ustedes. Y con ti. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Tú que no has venido a condenar sino a perdonar, Señor ten piedad Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente Cristo ten piedad Tú que perdonas mucho a quien mucho ama, Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos Escucha Señor a tu pueblo que Con la ayuda del mártir San Blas Te suplica de concedas gozar de paz en la vida presente Y tu auxilio para alcanzar la vida eterna Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que vive y viene contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Tomen asiento un momento Lectura de la carta a los hebreos Hermanos Todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado Y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió como a hijos diciéndoles Hijo mío No desprecies la corrección del Señor Ni te desanimes cuando te reprendan Porque el Señor corrige a los que aman Y da azotes a sus hijos Predilectos Soporten pues la corrección Porque Dios los trata como a hijos Y que padre hay que no corrige a sus hijos Es cierto que de momento ninguna corrección nos causa alegría Sino más bien tristeza Pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad Por eso Robustezcan sus cansadas manos Y sus rodillas vacilantes Caminen por un camino plano Para que el cojo ya no se sopiese Sino más bien Se alivien Esfuércense por estar en paz con todos Y por aquella santificación sin la cual no es posible ver a Dios Velen Para que nadie se vea privado de la gracia de Dios Para que nadie sea como Como una planta amarga Que hace daño Y envenena a los hermos Palabra de Dios Palabra de Dios El Señor es bueno El Señor nos ama El Señor es bueno El Señor nos ama Bendice al Señor Almanía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor Almanía Y no te olvides de sus beneficios El Señor es bueno El Señor nos ama Como un padre es compasivo con sus hijos Así es compasivo el Señor con quien lo ama Pues bien sabe El de que estamos hechos Y de que somos barro No se olvide El Señor es bueno El Señor nos ama El amor del Señor A quien lo temen Es un amor eterno Y entre aquellos que cumplen con su alianza Pasa de hijos A nietos su justicia El Señor es bueno El Señor nos ama Aleluya 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 El Señor El Señor esté con ustedes Sí, con usted Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a Dios En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sanagoga y la multitud de lo que y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con su nombre ¿De dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿El hijo de María? ¿El hermano de Santiago? ¿José? ¿Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanos? Y estaban desconcertados Pero Jesús les dijo Todos honran a un profeta menos los de su tierra sus parientes y los de su casa y no pudo hacer allí ningún milagro solo curó algunos enfermos y poniéndoles las manos y estaba extrañado por la incredulidad de aquella gente Luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos Palabra del Señor Palabra del Señor y no lo que había dicho sino a que hay en cierto aspecto una libertad en la que nosotros podemos siempre decir que no si y este es el caso que está pasando aquí en la visita de Jesús a su tierra Palabra podemos ver como al principio Él se presenta a su tierra y va a la y cómo Él empieza a predicar y a realizar cosas extraordinarias y todo va muy bien hasta que la gente se empieza a predicar ¿De dónde sacó toda esa sabiduría? ¿De dónde sacó ese poder? ¿Que no es Él el Hijo de María? ¿Que no son sus hermanos planitos y sultanitos y perjanitos? ¿Que no son todas sus hermanas las que vienen aquí con nosotros? y se le cerró el corazón fíjense y curioso se le cerró el corazón y luego escuchamos esa frase y Jesús no pudo realizar muchos milagros aquí solamente algunos cuantos ¿Que es lo que nos dice esto? nos dice prácticamente que el corazón humano se puede cerrar a la presencia de Dios que aún cuando nosotros podamos ver y escuchar cosas extraordinarias que el mismo espíritu vamos a decirlo nos puede decir que este es el camino correcto aún así nosotros podemos cerrar cerrar nuestra alma a la presencia de Dios y yo creo que eso es lo que pasa muchas veces cuando nosotros estamos como oprimidos por nuestros pecados es tan poderoso digamos el arrastre del pecado que nosotros nos cerramos a la presencia de Dios y porque nos cerramos a la presencia de Dios podemos ver como la flama de la fe se empieza a apagar poco a poco poco a poco empezamos notando que ya no tenemos ganas de orar o que cuando empezamos a orar ya no sentimos nada o no sentimos su presencia y empezamos a sentir que Dios ya no está con nosotros como orar la flama de la fe se empieza a apagar empezamos a vacilar empezamos a cerrar nuestro corazón y a encerrar nuestra propia sinicencia es por eso que la presencia de Dios no hace maravillas dentro de nosotros porque somos nosotros los que hemos cerrado nuestro corazón yo los quiero invitar el día de hoy hermanos a que reconozcamos nuestra responsabilidad de nosotros si nosotros creemos sinceramente que Dios nos estaba anulando le diremos y preguntémonos que tan cierto es esto Dios me estaba anulando en la dificultad Dios me estaba anulando en la resequedad Dios me estaba anulando mis pecados o soy yo el que estoy cerrando mi corazón a su presencia hermanos hermanos y hermanas presentemos nuestras súplicas a Dios pidámosle al Señor por la por el Papa Francisco por todos los obispos para que guíen fielmente el pueblo de Dios roguemos al Señor por todos los que riquen los destinos de los pueblos para que protejan la libertad de los ciudadanos y gobiernen con rectitud y justicia roguemos al Señor por todos los que sufren de opresión e injusticia por los enfermos y los afligidos para que la gracia de Dios nos mueva a remediar estos males roguemos al Señor vamos a pedirle también por todos los que estamos aquí reunidos en el amor fraterno y fomentando y formemos una comunidad verdadera en el seno de la iglesia roguemos al Señor finalmente presentemosle a Dios nuestras peticiones por los que han fallecido los invito a que guardemos un momento de silencio y traigamos a nuestras mentes aquellas personas que puedan nuestros familiares amigos y conocidos que han fallecido para que el Señor les conceda el eterno descanso roguemos al Señor escucha Dios todo poderoso las súplicas de tu pueblo y conceda lo que te pedimos confiados en tu bondad por Jesucristo nuestro Señor amen tome naciente un momento y concedo y concedo bendito sea Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito sea Dios del Universo por este pan bendito sea Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bendito sea Dios del Universo por este pan oren hermanos para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso santifica Señor con tu bendición los dones que te presentamos para que por tu gracia nos inflamen en aquel fuego de tu amor con el que San Blas venció en su cuerpo todos los tormentos por Jesucristo por Jesucristo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno porque la sangre de San Blas Martín derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustez para que sea testigo tuyo por Cristo Señor nuestro por eso como los ángeles se cantan en el cielo así nosotros en la tierra te clamamos diciendo sin cesa Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están en el cielo y la tierra de tu gloria Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tome y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tome y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y destrucción de tu hija te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el papa francisco con nuestro bispo timoteo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él aquí Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre Dios que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy en tu pan de cada día perdónanos nuestras gracias como también nosotros perdonamos a los que nos sufren no nos dejes caer en el que nos hicieron y líbranos de tu amor líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedle la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor la paz del Señor esté siempre con ustedes nos damos paternalmente el signo de la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ¡Ven a la vida de nosotros! ¡Por Dios los que les crees de la vida, ven a la vida de nosotros! ¡Por Dios los que les crees de la vida, ven a la vida de nosotros! ¡Amen! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Gracias por ver el video Oración para la comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del alma Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese decidido Te abrazo y me uno de todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén 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 Gracias. Gracias. Que el Santo Sacramento que recibimos, Señor, nos comunique aquella fortaleza de espíritu que hizo a tu martir, San Blas, fiel a tu servicio y victorioso en su pasión. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 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 En la fiesta de San Blas, esta visión, la bendición de las gargantas. Pero debido a que por la situación que estamos viviendo de la pandemia, no podemos hacerlo porque requiere que estemos cerca, uno de los, entonces vamos a hacer una bendición general de las gargantas. Les voy a pedir que inclinen sus cabezas para recibir la bendición de la garganta. Por la intercesión de San Blas, Obispo y Mago, que el Señor los libre de cualquier enfermedad de la garganta y de cualquier otra enfermedad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para sí. La misa terminada, podemos ir en más. Gracias.